Ahora vamos con el próximo tema, que es algunas enfermedades comunes en las aves. Yo estoy mirando el chat y cualquier preguntita la pueden escribir ahí o pueden darse on mute para seguir la discusión en confianza. En confianza, me pueden interrumpir, escribir, que para eso estamos. Seguimos. Ahora les voy a estar presentando algunas enfermedades comunes en aves de corral, que aunque yo no soy veterinario, busqué información sobre estas enfermedades, de cómo se tratan y de dónde vienen. También cabe destacar que si sucediera algo grande en su finca donde se están enfermando muchos animales, pues yo voy a estar al tanto, ¿verdad? Estén disponibles para atenderlos, pero también deben de buscar un contacto para que tengan relación con un veterinario, por si las cosas se salen de control en cuanto a una enfermedad, pues que ese veterinario pueda darle una recomendación más específica sobre cómo tratar a ese animal. Los objetivos, identificar patógenos comunes, conocer la sintomatología de las enfermedades, conocer si existe algún tratamiento y diseñar estrategias que ayuden a prevenirla. Esto es lo más importante. Estrategias que ayuden a prevenir estas enfermedades, porque nos sale más barato que tratar la enfermedad. Algunos síntomas que pueden indicar que algo no está bien. Estos síntomas son bien generales y muchas de las enfermedades que vamos a estar discutiendo tienen estos mismos síntomas. Por eso es importante, ¿verdad? Algunas enfermedades tienen un síntoma en específico, que es lo que los diferencia de todos los demás. Pero la mayoría presentan estos tipos de síntomas, ¿verdad? Que los voy a estar mencionando ahora. Aumenta repentino de muerte de aves en su parvada. Esto no lo queremos. Esto pasa si, pues, no nos dimos cuenta de algo a tiempo y de momento al otro día amanecen todas muertas. Puede ser por algún problema respiratorio mayormente. Las aves tienen mucho estornudo, respiración radiante, tos, agresión nasal. Esto lo presenta en la mayoría de las enfermedades que vamos a estar discutiendo. Diarrea líquida, overdose, algunas veces con sangre. Esto también nos indica que algo no está mal, que algo está mal. También puede ser un indicativo de que la dieta que estamos dando no es la adecuada para estos animales. Falta de energía o apetito. Esto se dice que están anémicos, que están sin ánimo. Tú lo ves en una esquina de rancho amotetado, como uno dice. Ya ahí sabemos que algo no está bien. Disminución en la producción de huevos. O huevos deformes, con cálcreas suaves o deformes. De momento, la gallina dejó de poner huevos una semana. Pues ya ahí pasó algo. Y tenemos entonces que verificar qué es lo que está pasando con nuestra gallina. Hinchazón alrededor de los ojos, cuello, garganta, cabeza. ¿Verdad? Se le hace unos edemas en la cara. Como si le hubiesen dado una pela a la gallina. Eso significa que algo está ocurriendo. Manchas moradas en la curúncula, la creta, en las patas. Esto pues es un indicativo de la gripe abierta. Temblores a la... ¿Cuál es la curúcula? La carúncula. Carúncula es la parte de abajo de la gallina. Los chics, ¿qué le dicen a la gallina? Las barbas o las gaitas, ¿qué le dicen? Sí, también. En boricua. También puede ser el área de los oídos. Que uno ve algún hematoma en el área de los oídos. Temblores, alas caídas, vueltas en círculo, torsión de la cabeza o el cuello. Falta de movimiento. Eso ya ha hablado de factores neurológicos. Puede ser un indicativo de un virus, ¿verdad? Newcastle. Que también vamos a estar discutiendo más adelante. Y pueden ser también otras enfermedades. De alguna deficiencia nutricional o algo. Hárate un momento que te puse en mute sin querer. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Enfermedades por bacterias. Son más comunes. Son las más comunes dentro de las enfermedades en aves. Son las que vamos a estar constantemente tratando. O nos vamos, ¿verdad? Tener el... Vamos a tener la experiencia de que podamos tenerla en nuestro rancho. Enfermedad respiratoria crónica. Colibacilosis. Que es el chalichacolib. La coriza infecciosa. Que es el moquillo. Salmonellosis. Tuviculosis aviar. Que es por el mycobacterium. Este... De todas estas vamos a estar presentando lo que es el moquillo. Que es la coliza infecciosa. Y la enfermedad respiratoria crónica. Esta otra, colibacilosis y salmonellosis, producen diarrea mayormente. Este... Este... Se transmiten de manera oral fecal. Este... ¿Verdad? Comieron algo que estaba contaminado. Y... Este... Le causa disturbios. En el sistema gastrointestinal. La coriza infecciosa o el moquillo. Se produce por este de bacterias. Hermofilis palacariñarum. Este... Los síntomas pueden ser descargas de mucosa. Edema en el área de la cara. ¿Ve? Como vemos en la foto. Que se ve hinchada en esta área. Debajo del ojo. Este... Vamos a ver descargas mucosas. Este... ¿Verdad? En la nariz. En la boca. El animal que está sacudiendo la cabeza para sacar de esas descargas nasales. Dificultad respirar. Lo vamos a ver con la boca abierta, buscando aire. Este... Cuando trata de cacarear, cacarea, ¿Verdad? Honko. ¿Verdad? Tiene una... Le cambia el sonido. Del ave. Tratamiento con antibióticos. El alimento en el agua. ¿Verdad? Va haciendo efecto hasta que mata la corrisa infecciosa. Y el animal se cura con... Del muquillo. Este animal... Este... Esta enfermedad causa que el animal deje de comer. Porque, ¿Verdad? Va a estar enfocado en... En tratar de sacar la mucosa de... De su... ¿Verdad? De su vía respiratoria. Como no puede respirar bien, no tiene tiempo para comer. Y si no... Si el animal no come, no me produce. Así que... Vamos a ver una disminución en la producción de huevo por falta de alimento. La enfermedad respiratoria crónica se da por mycobacteria. Mycobacterium avium. Es una... Este... Son dos que causan este tipo de enfermedad. Esto es una necropsia. El animal murió. Se abrió. Y uno de los síntomas que uno ve cuando abre el animal que verifica el sistema respiratorio es esta espuma. Este... Y eso pues es un indicativo de la enfermedad respiratoria crónica. Dificultad respiratoria por un periodo largo. Como, ¿Verdad? La palabra dice crónica. Los síntomas son parecidos al muquillo. Presenta una reducción en postura. Dejan de comer. Hacer tratamiento de antibacteriales en comida y agua. Pero... ¿Verdad? Se tarda más en responder el animal. Porque el micoplasma, ¿Verdad? No es tan receptivo a los antibióticos. Este... Cuando se está tardando mucho el antibiótico a... En... ¿Verdad? Hacer su efecto. Pues ya podemos irnos por entonces buscarlo algo más fuerte. Para darle... Enfermedades virales. Son un poquito menos comunes. Pero como quiera pueden estar presentes en nuestro... En nuestro rancho. Está la viruela aviar. La influencia aviar. La ringotranqueitis infecciosa. Newcastle. Bronquitis infecciosa. Y el marech. De esta vamos a estar... ¿Verdad? Están discutiendo con más detalle la ringotraqueitis infecciosa y la bronquitis infecciosa. Cabe destacar que la influencia aviar, el Newcastle y el marech, son virus, se puede decir letales. Si a nuestros animales les dan este tipo de virus, estos tres en específico, no hay más que hacer con animales más que sacrificarlo. Y específicamente la influencia aviar en el Newcastle, hay que reportarlo al USDA para que tomen cartas en el asunto y evitar la diseminación de este virus. ¿Verdad? A través del Estado, o en este caso Puerto Rico, de lo peligroso que es y de la tasa de mortalidad que tienen estos tipos de virus en nuestras aves. Yomar Carlos tiene una pregunta. Sí. El antibiótico para el musquillo y la enfermedad respiratoria crónica, ¿cuáles son las...? Los antibióticos para estas bacterias son derivados de la sulfa, penicilina también, son antibióticos que son bastante utilizados en las industrias pecuarias, pero tetraciclina, derivados de la sulfa, son efectivos contra estas bacterias. Ok. ¿Tú tienes también publicaciones de esto para compartir? Sí, este, al final están las referencias que tienen algo ahí, de información de tratamiento y medicamentos. Súper. ¿Qué pasa con los virus? Los virus son difíciles de tratar, así que cualquier virus que infecta nuestra parvada, vamos a tener un problema grande en nuestra, ¿verdad? Nuestro ato, nuestra parvada, porque no es, muchos de los virus no existen un tratamiento efectivo para esto. Bronquitis infecciosa, reducción de la postura, huevos deformes con cáscara blanda, ¿verdad? Es uno de los signos más que distingue a esta enfermedad, que los huevos nos ponen con cáscara blanda. Este, ya sabemos que lo que está tratando es un virus. Dificultad respiratoria y mucosidad, debilidad, tratamiento, la prevención, porque por lo mismo que dije, los virus son difíciles de tratar y vamos a gastar mucho dinero tratando de curar a un animal que, ¿verdad? Es más, sale más barato criar otro pollo y olvidarse de este y, ¿verdad? Suena cruel, pero, este, es así. El descarte es más efectivo que seguir llegando a enfermedades. Exacto. También, este, ¿verdad? Mientras más tiempo ustedes se animan ahí, más posibilidades tenemos de que transmita esa enfermedad a otros pollos, porque es mejor descartar. La ringotraqueitis causa infiltración hemorrágica en el tracto respiratorio. Este, ¿verdad? Cuando el animal se infecta, una de las respuestas para, ¿verdad? Del virus, es que cuando infecta la tráquea y empieza a salirle hematoma a la tráquea. El ave, este, al respirar, extiende el cuello. Ese es el síntoma más clínico. Está buscando aire o estirando su cuello. Este, tratamiento, por lo general, esta enfermedad o este virus mortal. Cuando uno se le hace la necropsia al animal, que lo abre para verificar qué fue lo que pasó, vamos a ver que la tráquea está ensangrentada. Tiene un montón de puntitos a lo largo de la tráquea. Y esto, pues, es una característica de esta enfermedad. Enfermedades parasitarias. Está la coccidiosis, que viene de la coccidia, y se presenta por diarrea sanguinolienta. La coccidia empieza a atacar las paredes del intestino, lo que causa que, pues, el animal es sangre, y cuando el animal evacúa, pues, sale entonces con sangre. El animal presenta anemia, se ve triste, pálido, porque, pues, está perdiendo sangre a través de la enfermedad. Y las plumas se le erizan. ¿Verdad? Ellos se ven como desplumados. Todas las plumas así, paraditas. Y esto, ¿verdad? Son indicativos de que algo de gastrointestinal está pasando. También pasa con los parásitos, nematodos y todas esas cosas se erizan también así. Tratamiento anticoxidal y antibióticos para evitar otra infección. Como el animal se pone anémico y está, ¿verdad? Triste, está sangrando, pues, ¿verdad? Esto le va a dar defensa y se pone más susceptible a otras enfermedades. Como las bacterias son las más que están presentes, pues, se le da entonces un antibiótico como, ¿verdad? Para evitar de que cualquier bacteria infecte al animal, entonces tenga dos, osidiosis y alguna otra bacteria que esté atacando. Aquí Carlos tiene otra pregunta de Marex disease, que sí, está en Puerto Rico. Que yo sepa, o haya escuchado, no. No, no, no estoy 100% seguro, pero que yo haya escuchado, no, no está presente el virus Marex en Puerto Rico. Ni el miocácero tampoco. Este, de hecho, si cualquiera de esos virus está presente, hay que notificarlo a las agencias pertinentes para que hagan una inspección y hagan una limpieza de los animales para evitar el contagio de estos animales por su potencial de mortalidad en las aves. Pero es cargado, es transmitido por las especies migratorias. Sí, mayormente en mi caso, el miocácero se transmite por las aves migratorias. Sí está presente en Estados Unidos, pero lo tiene bastante controlado. Sí, acá lo que se hace es que el Departamento de Agricultura tiene gallinas sentinelas, que se le dice. Tienen estos grupos de gallinas que van a la casa de las personas y les sacan sangre en un tiempo, o sea, rutinariamente para estar monitoreando todo el tiempo. No sé si eso es lo que se haga en Puerto Rico. Por lo menos en Puerto Rico las empresas de pollo son bastante, no son tan abundantes como las de Estados Unidos. Aquí ven pollos pastilleros, pues solamente está Puerto Rico y creo que tiene seis criadores, que son los que le producen los pollos. En gallinas podedoras comerciales hay como 12 empresas y están bastante aisladas unas de otras. Que yo haya escuchado así del Departamento de Agricultura, no he escuchado nada así de que hayan tirado alguna noticia sobre eso. Seguimos entonces, nematodos intestinales. Estos son cusanos redondos que se alojan en los intestinos de los animales. Hay en diferentes especies. Esta es Ascaria, pero hay en Belán, otros tipos de animales redondos que producen lo mismo. El ave, síntomas, el ave no engorda. Cada vez tú la ves más flaca, come, 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 pero no echa libra. Se le ve estado anímico, las patas pálidas, los ojos, alrededor de los ojos pálidos, porque está perdiendo sangre. Estos mayormente se alimentan de la sangre y del alimento que come el ave. Las plumas se le ven erizadas. Y el tratamiento es antihermíntico. Antihermíntico para Belán, específicamente matar animales redondos o nematodos. Este cusano redondo, y pues se le da entonces la ración recomendada y se vigila entonces el animal. Cabe destacar que si tenemos presencia de parásitos, tenemos que estar entonces moviendo constantemente las aves, porque los huevos están en las heces fecales. Y si otro animal come de, ¿verdad? Sabemos que las aves no son muy limpias que digamos y comen todo lo que vean. No importa si está con mierda o no, con excremento. Pues si comen del excremento contaminado, pues estamos, ¿verdad?, perpetuando el ciclo de vida de estos animales. Y otra cosa importante de los nematodos es que como ya los antihermínticos se han usado y no han habido nuevos, nuevas recetas de antihermínticos, han sido los mismos por los últimos 20 años, ya muchos de los nematodos han creado resistencia para, ¿verdad?, contra estos antihermínticos. Entonces, pues, estamos teniendo cada vez más problemas para controlar estos tipos de animales. Y que lo más recomendable, si usted tiene un problema de parásitos, o las gallinas de ustedes tienen un problema, levántelas del piso, trátelas enjauladas para que entonces ya no se vuelvan a reinfectar y entonces tenga el tiempo. Esos parásitos no van a tener un huésped como tal y entonces pues va a romper el ciclo de esa manera también. Muy bien, gracias, General. Exactamente esa recomendación es perfecta al levantar el piso, pero los huevos quedan en el suelo y no tienen acceso a ese hospedero y por ahí se rompe ese ciclo. Deficiencias nutricionales. Hay muchas, ¿verdad?, pero algunos de los alimentos que vienen se olvidan de suplementar con vitamina E los alimentos comerciales y se produce una deficiencia nutricional que se le conoce como encerfalomasia, que es que el cerebro, ¿verdad?, deja de funcionar como se supone. Las aves empiezan a caminar erráticamente, uno se asusta y empieza a confundirlo con el neocasor. Pero el tratamiento es tan sencillo como suplir la vitamina E en el alimento y el animal vuelve a su conciencia normal. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ayer yo estaba escuchando una presentación y estaban hablando de... Era una persona que estaba recomendando que las personas formularan su propia dieta. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, cogemos el riesgo de tener deficiencia de vitamina. Que es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta de que cuando nosotros formulamos nuestras propias raciones, estamos guiando a ciegas. Y por eso es bueno, mirar la etiqueta. Si usted tiene una duda, consultar con un profesional. O la otra cosa que yo iba a decir es que en el aspecto de los parásitos, usted puede ir a un veterinario y hacer estas muestras fecales para ver cómo están sus animales en cuanto a la calidad de parásitos que tienen y qué tipo de parásitos tienen. Y eso no le cuesta mucho dinero. Que es una manera de estar monitoreándolo antes de que la situación explote. Incluso si yo me atrevería a decir que si si tienen un microscopio de esos de mesa, como uno dice, que utiliza la luz solar, con eso puede identificar los huevos de los diferentes parásitos. Pero si viene a Florida, no lo haga. Nos llamamos. Que si, ¿verdad? Empiezan a buscar imágenes de diferentes parásitos, los huevos del parásito, se van adistrando y van a poder identificar los diferentes huevos de parásitos que tienen en su parvada. Perfecto. Gracias, Yomar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Comentario? Yo no voy para ningún lado como quieras, ¿verdad? Susana, ¿algún comentario, pregunta? ¿Estás calladita hoy? Quería hacer una pregunta. De hecho, hoy me levanté y me encontré una codorniz que está botando sangre por la boca. ¿Qué podría ser eso? Sangre por la boca puede ser algún cantazo que se le ha dado, algo que se comió que le perforó el, ¿verdad? Le rasgó el esófago. Si el animal no está tosiendo o, ¿verdad? No está representando ningún otro síntoma, pues yo diría que fue eso. Muchas veces las aves no miden lo que se comen. Entonces, el método de ella es tragar. No mastican. O sea, que cualquier objeto punzante que se traguen, pues puede afectarle el esófago y puede dar, ¿verdad? Que boten sangre por la boca. ¿Y es normal que boten mucha sangre? Porque aquí que botaban mucha, como bien líquida. Si es mucha, pues ya ahí, ¿verdad? Había que ver, ¿verdad? Más allá de su estado, cómo está, si está activa. Ella está normal y está comiendo todo, pero vi que por lo menos tu mañana estaba botando sangre. Ella se ha aguantado un poco, pero esta mañana era bastante. La aislaste, la aislaste, porque ese es el problema con las codornices. Ven sangre, una vez sangre, y se le caen encima todas a comérselas. O no. Y traté de cogerla, pero como son tan rapiditas, no me dejó, pero ahorita voy a chequearla de nuevo. Porque el coza la pela, la metes en la olla y te la hacen una sopita. Pues de acaso, antes de que se deteriore. Exacto, ¿eh? No, pero manténla vigilada, aparte, para verificar que no tenga ninguna otra enfermedad. O algún otro síntoma. Este, de lo contrario, pues espera que se recupere y vuelve otra vez entonces a incorporarla. Y hay que tener cuidado con eso también, de incorporarla, porque las codornices son tremendas. Tú incorporas una codorniz muy rápido y también le caen encima atacarla. Por el aspecto social. Son tremenditas. Son como los cerdos. Son más malas. Son sangrientas. Gracias. Tiene la evaluación, tan pronto pueda. Entonces ponga todas esas inquietudes, preguntas que tenga, posibles temas que ustedes quieran que llevemos a cabo con ustedes y vamos a seguir apoyándolos porque realmente estamos contentos de poder compartir con ustedes. Y eso para mí es lo más importante de esto. Sígannos en las redes sociales. Tenemos varios videos en YouTube. Café Latino. Siflac sobre talleres de producción de ganado. Siflac en Café Latino. Tenemos diferentes tipos de temas. Ornamentales. Desarrollo de jóvenes. Producción de ganado. Y nada, estamos aquí para ustedes. Cualquier pregunta que tengan, estamos a su orden. Ahí tienen los enlaces que nos pueden contactar. Yomar.velez. Aroba.upr.edu Es el correo electrónico de Yomar. No lo tengo aquí porque se me olvidó añadirlo. Estamos corto de tiempo, pero tienen un equipo de trabajo que está trabajando para ustedes con mucho cariño y con mucha esperanza de que sus proyectos sean exitosos. en la parte de tuerca. ¡Nos vemos, cómo estás listo, ¡M 20,000! Gracias por ver el video.